Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar He aquí la promo 1998 de la Escuela Normal Superior Gendarmería Nacional la cual durante estos cinco años de compartir buenos momentos hoy se despide englobando así un conjunto de sentimientos amistosos que expresan un adiós Son estos los jóvenes futuros servidores de la patria en donde a partir de hoy encaminan rumbos diferentes dejando aquí juegos y travesuras de adolescentes Llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar, el tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz He aquí esos rostros juveniles que quizás algún día vuelvan a unirse que tal vez comenten lo que hoy se ha transformado en un maravilloso recuerdo Para darme amor 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 Por darme amor Para darme amor Para darme amor Para darme amor Y mirarlo junto a mí, junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero celebrar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos chuga Mientras vos chuga No, no, no No, no 發 para yo Rolo Aromas que no voy a olvidar Mi saludo Mientras vos chuga Mientras kt ol Ok Gracias por ver el video.